Enhorabuena Moda y belleza Estamos ya listos en el sector de moda y belleza Miren quién está con nosotros, Jimmy Paiva Bienvenido, me encanta esa presentación Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien Alexia, gracias a la producción por la invitación Y aquí estamos para despejar todas las dudas Me encanta, me encanta Aquí todo se causa furor cuando llega Jimmy Con nosotros, causa furor, eso me encanta Hoy vamos a aprender a cómo utilizar el iluminador en tu maquillaje Porque muchas veces, y ya todas sabemos, todas queremos brillar Pero no es así de fácil ni así de sencillo Estamos con Hispana Osinaga, también ella es pasajera del pasaporte Bienvenida, que nos va a prestar su rostro para aprender hoy a maquillarnos con el iluminador Jimmy, ¿cómo estás? Sí, adelante Alexia, mira, ahora les he traído para mostrarles a ustedes Los diferentes tonos de iluminadores que nos traen las marcas de maquillaje En esta ocasión, usualmente, cualquiera sea la marca, vienen en tono el golden, el dorado Viene uno más tornasolado, casi tirando a rosa y este que es más café Perdón mi ignorancia Jimmy, voy a preguntar porque primera vez que veo el iluminador más oscuro Por lo general conocemos el blanquito, el clarito, doradito Exacto ¿Y se utiliza para todos los tonos de piel o por qué es más oscuro? Dependiendo, ya sabemos y ya les he comentado con anterioridad, el tema de los claros es para iluminar y el oscuro para definir Ya, en este caso tenés esas dos opciones, o bien para afinar o bien para iluminar una piel morena Ah, perfecto A negra, entonces, ya también dentro de la gama de los colores y también las empresas de maquillaje Están colocando más opciones para este tipo de piel, las pieles negras Bien, que es más difícil, ¿no? Es más difícil y complicado también cuando no lo tenés Porque el común denominador de la gente y de las personas que se maquillan son de testrigueña blanca Exacto Peor en esta parte del país, entonces, esos tipos de pieles son los más comunes Bien Bueno, a continuación te vamos a mostrar, gracias a Hispana Muy bien Los puntos para iluminar nuestros rostros Ella tiene un maquillaje súper leve, esto más para de día Hemos puesto la base, el polvo, básicamente acá hemos iluminado con corrector Si vos te das cuenta y de esta forma Hispana nos mira la cámara Vamos a ver que ella tiene una leve iluminación acá Cuando colocas el corrector en esta zona de acá, esparcimos y hacemos un tipo de B Para que ya tengamos iluminación Bien Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ya con las sombras más claras Perdón, sosténmelo aquí Con esta más clara, acá, en esta parte de acá, vamos a colocar en la parte de encima de los pómulos Ya Bien leve Para que se pueda ver la parte satinada de nuestro iluminador Ya Es muy suave, ¿no? Y en este video que lo ponen es muy suave, no exagerar Exactamente, no exagerar porque siempre, como dice la diseñadora Carolina Herrera Menos es más Entonces, ahí vamos Ahí vamos viendo cómo podemos ir iluminando Ya Y aquí en la parte de la nariz, estos son puntos de luz, decimos nosotros Las puntitas de la nariz Y en esta parte que va entre ceja y ceja Ni muy arriba, ni muy abajo Entre ceja y ceja Voy a levantar un poquito la mirada Ahí Y se nota realmente la diferencia, ¿no? Le da un poco más de brillo al rostro Sí Se ve realmente iluminada Iluminada, total Y solamente son puntos En esta parte de acá lo que estoy haciendo es difuminarlo un poquito más Perfecto Para que no parezcas como si te hubieras colocado aceite o una grasita Entonces Sí, sí Aquí, sencillo Mira aquí Vamos a darle otro punto más Este es un poquito más satinado Este ya más para la noche Y como puedes ver, esta parte de acá te la estoy haciendo en forma de una B invertida Bien Que viene así Estos son los puntos donde vamos a tener que iluminar Lo mismo acá Viene acá Aquí Y viene acá Excelente Ahí mira Para que le dé ese toque Y le da realmente esa diferencia, ¿no? Cuando vos estás en un evento importante Se nota en las fotografías, en los videos Y tu rostro se ve iluminado Valga la redundancia Así que Excelente tip Y muy importante Para que ustedes sepan Los lugares exactos Donde debes utilizar este iluminador Los lugares exactos también Hay uno más donde podés iluminarte A ver Más allá de eso Que es en la parte del lagrimal ¡Ay, cierto! La parte del lagrimal Ábrelo hispano Se ve muy lindo Ahí mira Vamos a poner este con Y el otro sin Para que se note la diferencia Ahí por favor Hacia allá Hacia allá Ahí está Ahí está, mira Se ve increíble Gracias hispana por estar con nosotros Por prestarnos su rostro Jimmy Como siempre Un genio Gracias Por revelarnos todos tus secretos Estamos para eso No estamos para mostrar Que podés hacerlo en casa Podés verte mucho más linda Salir en tus fotos Sacarte a tu momento De tomar tu selfie Y práctico Práctico en pocos minutos No te va a tomar una hora Dos horas Son básicamente siete minutos Lo que vas a estar ahí parado Ahí está Además si ustedes quieren contactarse Con Jimmy Paiva El número de él está ahí En pie de pantalla 60445499 Y con esto te ramos Moda y belleza Moda y belleza Enhorabuena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!